Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Con Nechis Hola De Minecraft de Cookie World 2 por supuesto ¿De qué va a ser si no? Cookie no Boogie World La mejor serie de bugs del mundo A ver voy a terminar ¿Cuántos tenemos de estos? 12, me hace falta más Voy a hacer las mochilitas ¿no? Oh vas a hacer Bueno yo tengo que Tengo que Tengo que pedirte disculpas Porque me puse muy sofocal En el capítulo anterior Me cabreé mucho Y quiero hacerlas para hacer ¿Pero tú que te has pensado que esto es mitopia? Si Vamos a hacerlo en plan mitopia ¿no? A ver, a ver, a ver Es así ¿no? Sinfony Dime ¿Que me perdonas? Si No tengo que hacer el mailcito Tiqui 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 Se que hace Jajaja Bueno ya está Ya me de tonterías por hoy Jajaja Jajaja Pero tengo Tengo una cosa para ti Espera, espera Déjame terminar de hacer esto un segundito solo Que has dado He cogado estas cositas para hacerlo Bueno pero 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 Son un segundito A ver dime 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 ¿Qué es eso? Toma ¿Me has hecho un arco super molongui? ¿Cómo me has conseguido uno de esos? Le he puesto, es el arco que estaba usando Y le he puesto diamantes Porque me han hecho los chicos Poner diamantes alrededor Y entonces los subimos a 100 de suerte ¿Y por qué me lo das a mí? Pues para hacer las paces Pero, pero, ¿y si yo ahora hago así? Pues, bueno ¿Y si yo ahora hago así? Se me hace súper raro verte así En plan de buena persona Si tú siempre es la que me está picando y esas cosas Venga, va Para compensarte que te estás portando como una persona medio civilizada Solo medio Tampoco te vengas arriba Voy a terminar de hacerte las mochilitas Pero te voy a pedir un favorcito, un favorcito Necesito que me hagas unas cositas ¿Qué cosas necesitas? Necesito que traigas hierro, lingotitos Y me craftees Barrotes de hierro O sea, barritas Las barritas se hacen un lingote arriba y un lingote en medio ¿De esto? A ver, no, esa no Barritas, eso no Tú hazme caso, que necesitas hierro o lingote Hierro, sí Tú coges lingote ¿Y quítate el imán de las narices, hombre? Sí, tengo el lingote ¿Qué quieres? Ahora tienes la mesa que te pones arriba en el centro uno Y en el centro en medio otro ¿Vale? Ah, barritas de estas Pues de eso necesito, ¿vale? ¿Cuántas? Déjame que lo mire Toma, coge ese y alucinó Unas ocho, más o menos ¿Cuántas me has dado? Si es que tienes el imán, ¿cómo lo voy a coger? Espérate, hombre Es que, es que, es que Ahora, a ver Ocho Es que no puedo quitarme el imán No me aparece Ah, pues nada, mira que bien todo Ahora, ¿cuántas me has dado? Doce Ah, pues mira Más vale que sobra que falten Vale, esto era así, 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 así Creo que es Y cuecita, ¿no? Así, así, así Vale, ahí, ahí, ahí Ya casi está, ¿eh? Ya casi está, que lo sepas Amiou 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 Oye, mis pececitos y demás Te los quedaste tú, ¿no? Yo... Vamos, que los tienes tú ¿Esto dices? Sí, eso Pues, no, yo no os tengo A ver ¿Qué, tío? Mira, si de este color me gusta A ver Vale, voy a dejar esto aquí Y... Y, 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 y Llevo esto, esto Alá, tengo una cosa para ti ¿Dónde estás? Esto aquí Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué? Toma Toma, toma ¿Qué me vas a dar tú? Pues un regalito Voy a verte portar como una persona normal Y pedir perdón por asesinarme Oye ¡Asesina! Y ahora te voy a volver al arco, eh Que yo con el arco soy un peligro Toma una mochila rosita Una mochila rosita ¿Ha visto? ¿Te acuerdas cómo se pone? Control V No, Shift y V Sí ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pareces un zombie ¿Qué he hecho qué? ¿A qué le has dado? ¡Qué guapo! ¿Le has dado a control V? Control Control Yo le voy a control V, ¿no? ¡Oh, sí! ¿Oh? Ah, pero se quita cuando andas Copeta Ah, mira Baila conmigo Tiriti Un abracito, ven Un abracito Abracito No, pero baila, baila Baila así Shift V Sí, tú dale muchas veces a Shift V Shift V No, que yo quiero poner la mochila ¿Qué es? Chifiti B, tontaca Chifiti B, ah, vale Ay, cómo mola esto de sacar las manitas ¿Habrá alguno más? No lo sé No quiero probar tampoco combinaciones Oh, la mochila rosa muy bonita que te la tenga rosa en el inventario Pero cuando la llevas en la espalda en marrón como cualquiera ¿Qué esperabas, amigo mío? Sí, en verdad es que en Minecraft de qué estoy hablando Una duda, si llevo una flecha en la mochila, ¿la puedo lanzar con el arco? Tengo una pregunta ¿El arco del héroe no se puede reparar de ninguna manera? Pues, ¿de qué tipo es? Madera ¿No se repara solo ni nada? Este no Pues, me imagino que no Es que tampoco me dice que puedo poner aquí para reparar Pues, no se podrá A ver, a ver, a ver Voy a dejar las cositas Jópeta ¿Yo qué quieres que las haga? Yo no puedo hacer nada ahí Bueno, a ver Vamos a por... A buscar panteros y esas cosas A buscar de salas que no hay Venga, vale Hombre, sí que hay Sí, sí, a verla tienes que haber Donde que la encontremos ya es otra movida, ¿sabes? Eh, a ver Tengo una pregunta Voy a llevar... ¿Con este tipo de flechas me valen? Pues... Supongo que sí, ¿no? ¿Pero no tenías infinidad? ¿No tenías flechas infinitas de esas? No Es que, a ver Con estas flechas se gastan Me tienes que dar una tuya Pero, pero... O sea, con el mío sí que tienes infinitas, ¿no? No El mío tiene infinitas Pero necesito una normal Ya, a eso me refiero Pero el tuyo no Que necesitas flechas Porque te he dado muchas Dame, cógete dos A lo más Y ya está Dame el resto para mí Pues tal, tienes infinitas, ¿no? En teoría lo tengo infinitas, sí A ver, es problema Tira una Sí, sí, no A ver, he tirado una de veneno Pero la de veneno se gasta Ya, pero tío Problema normal Sí, ya está Vale, vale Menos mal que la casa nos incendia Ahora cómo apagamos esto Ahora cómo apagamos esto, por Dios Apágate, apágate No, no, no se apaga, no Bueno, pues una zanahoria cocina No está mal Vale, bueno Así sabemos que es nuestra zanahoria Y que no cualquiera A entrar una... ¿A qué? A venir una cerdo zombie del Nether Le tiraron una flecha desde aquí Pero es que la mía igual se carga el portal Prueba ¿Cerramos el portal o qué? Ya, se puede intentar hacer Oye Vale Se ha vuelto para adentro Le ha asustado Le ha asustado Arreglao Arreglao Es que quería ver si explotaba o algo Quería ver si explotaba Vamos a dormir primero, anda Venga, va Que no se diga que no dormimos Por cierto, tenemos que ir a mirar los cuadritos Hay verdad Que hay uno que me hace súper mega hiper ilusión de la muerte Súper mega hiper ilusión Que además a los chicos seguro que les va a gustar mucho Porque como algunos no nos siguen por Twitter Pues no lo ven Ah, yo tenía que decir una cosa ¿Qué? ¿Me dejas decirlo? Eh, no sé qué vas a decir Pero digo Que siempre me preguntan si yo tengo... Tengo Instagram y esas cosas Pero es que no tengo Porque cuando me fui a hacer las cuentas Todos los nombres ya estaban pillados Sí, está pillado Nightchis, Nightchis YGT Nightchis RealPay Nightchis TheSymphony Nightchis no sé qué Son todas falsas, eh Todas, todas, todas No tengo Instagram No tienes No tengo Te vas a hacer lo que sea TheRealNightchis O algo así como... No digas... No digas nada No digas nada Sí, que si no nos lo quitan Que si no nos lo quitan Eso Pues voy a decir nombres que no quiero que se pongan Algo así como TheSymphonyIsElAmo TheSymphonyIsElMejor Ahora hay una cuenta que se llama así ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, pero me pasa mucho Me pasa mucho Hay muchísimas... En muchísimos sitios que... Cuando salga una red social nueva Aunque no la vayas a usar De momento Créate un perfil Te creas un perfil y ya está Y así ya no te lo pueden quitar Ya, eso tengo que hacer Con todo Mira, mira, mira Oye, ¿enseñamos el dibujo este que cambiamos? ¿Sí, no? No me acuerdo Sí, sí, creo que sí Sí, este sí Yo diría que sí Lo enseñamos, ¿no? Que este es el que no se veía otra vez Pero es que ahora nos han mandado Mira, voy a empezar Voy a dejar el chulo para lo último Pero... Pero... Mira, tenemos... Este del heladito Que mola muchísimo A mí me gusta ese Tienes la oreja que se te derrita, ¿ha visto? A mí me gusta ese ¿Cuál? Ese Oye, a ver si me lo vas a quemar Vale, luego tenemos este de... ¡Te voy a matar! Ese, ese, ese Ay, Dios ¿Abajo qué pone? Que no lo veo bien No sé qué Parece un demonio cuando se enfada Nechi parece un demonio cuando se enfada Y el último es esta pasada Que nos ha hecho Una suscriptora ¿Suscriptora o suscriptora? La verdad es que no sé si es chico o chica Creo que es chica Pero nos lo ha hecho Dibujado con acuarela O sea, nos ha mandado las fotos O sea, no es un dibujo así Hecho por ordenado y nada Sino que nos manda las fotos Los yo recortaba Para que se vea así Y está hecho con acuarelas Y es una pasada Mira, ahí es Pawnicon con yo En forma gatito Y como... ¡Oh! Se le cae la baba El mega mono de la muerte Se le cae la baba sinfonía Sí, además que dice que es el primer dibujo que hace con acuarela Guay, guay O sea, que vaya tela Ya que sí, ya se hace el dibujo así con acuarela Vamos, bueno, pintar Porque dibujar no dibujas con acuarela realmente Pero bueno Oye, aquí en el móvil Aquí en el móvil dice que tenemos que ir a buscar Que tenemos que ir a buscar Tigres, leones, panteras Y cosas de esas que no hay Pasa que podemos hacer un viaje rápido ¿A dónde? Al refugio ¿Al refugio, viejo? Bueno, yo voy y tú me sigues ¿Cómo que yo voy y tú me...? Claro, yo voy y tú me sigues Pero si yo no sé ni dónde está eso Es que no se entera Yo voy Ajá No tienes permiso para ejecutar este comando ¿No tienes puesto truquitos? No, como no me sale ahora el... Nada de la ventanita Ya no puedo usar esto Ay, qué bien todo, ¿no? Mira O sea que si queremos ir Hay que ir a patita Pues nada Sí, pues a patita te vas a flipar, vamos ¿Y si vamos a un sitio que no hayamos visto? Vale, pues vamos para abajo Puesto para abajo Puesto para abajo Estamos aquí Hay que atravesar el muro Hay que atravesar el muro para ir para abajo Pues sí Pues va Atravésalo, atravésalo Atravésalo Va a ser que no, ¿eh? Joder, que lo hemos construido muy bien Espera, lo voy a atravesar Eso no vale Eso son trampas, ¿eh? Ya lo he atravesado Eso son trampas Eso no, eso no es atravesar el muro ¿Cómo que no? Eso es sobrepasarlo ¿Pero le he pasado o no? Hola, señor tigre Siempre soy grande Y además, tú no me vales Tienes que ser blanco Tienes que ser blanco Que de hecho no hemos visto nunca ninguno, ¿no? No, son muy difíciles Yo tigre blanco Ahí no hemos... No, no, no Bueno, igual que están en la nieve Y como no hemos pido la nieve casi También hay... No, no hemos estado en la nieve Oye, solo hemos estado en la montaña nevada esa Claro, claro Acabo de comer y me ha bajado enseguida la vida Es que estás en ayunas Y claro, ahora tienes hambre Cuando parles Un león Pero es grande Un león grande ¿En frente? A ver, sí, sí Eso no será Hay leonas Hay leonas Pero no es un león pequeñito No hay leones pequeñitos Yo no he visto ninguno Estoy seguro que no hemos visto ninguno nunca, ¿eh? Que sí, hemos visto leones pequeñitos Te vas como el oso Tienes un oso detrás Te estabas mirando así con cara golosa Y... De la medienda Vale, a ver A ver, a ver Pues si aquí hay leones Tiene que haber más plantes seguro, hombre ¿Dónde están los leones? En algún lado tendrán que tener sus crías, ¿no? Digo yo Ese es un búho Allí veo otra leona ¿Dónde? Allí A lo lejos Creo que acabo de matar al búho Han salido pociones chungas, tú El arco de la suerte está muy bien Pero depende como quien tenga delante Oye, pero... Está el lucky más 100, ¿sabes? O sea, que no tendría que ser tan... Ya, ya Hay un montón de leones Lucky más 100 significa que cuando lo disparen No me va a reventar en la cara, ¿sabes? Yo un león y una leona Pero una vez más sin crías A ver Una vez más sin crías Y al fondo hay otra leona Y un tigre Oye, pues igual este sitio era bueno, ¿eh? Y está lo de casa Tócate las narices Pero... Pero... Tenemos que seguir buscando Y si les damos... Si les damos a cada uno un pececito o algo Se pondrán a... No creo, ¿eh? A tener crías Lo podemos probar, ¿no? Pues toma Tenemos un león ahí y demás Ala, ve a probar mientras yo pesco Oye, ya, sí, claro Y yo si me matan, pues... Tienes el arco de la suerte Sí, esta es tu que vivís para llevar cosas cerca Después lo que acabo de ver es que tira Mejor que no, ¿sabes? Es que igual les puedo dar uno a cada uno A ver, señor león, venga aquí Ven, ven, ven Este es para ti Hay que tirarlo, ¿verdad? Sal corriendo Sí, sí, porque me va a matar, ¿eh? Hostia, que me han quitado de vida en un momentito Flipas Ay, cómo volas Se for y corriendo con la leona detrás ¿Qué te sigue? Sí, sí, lo que no volas Es que me he muerto O sea, la armadura que me has hecho ¿De verdad defiende algo? Porque a mí me da la sensación de que no, ¿eh? A mí me da la sensación de que la armadura Esa que me has hecho está más bugueada que otra cosa O sea, que te dice que tiene defensa Pero no tiene una mojona Porque no me parece normal Que una leona te mate Claro, un león me ha matado de tres hostias Pues nada Con armaduras que es como de diamante ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué mentiras es esta? Hostia, que estás en casa Hazte otra Haz unas nuevas armaduras Y ya está Pero, 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 pero Pero, 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 ¿qué? Pero ahora tengo que hacerme otra armadura yo aquí Hombre, yo mientras voy pescando en veces Ah, claro Tú mientras estás ahí pescando Yo si me muero, pues me morí, ¿sabes? Ve, no creo que te mueras hasta aquí A ver, tendríamos que tener una armadura de diamante Ya hecha por aquí Mira, esta está enterita Pues perfecto Es que no me parece normal No entiendo Se supone que la armadura esta tiene que protegerte Pues chica, al león me ha matado Vamos, le ha faltado tiempo, ¿sabes? Sí, ¿no? Creo que me he muerto como por aquí Sí, ahí, hola Tú sí que puedes ¿Qué puntería? Yo sí que puedo porque soy un programmer Lo que no tengo es Un arma para matarlo, ¿sabes? Ya Igual me viene bien que vengas Voy yo Venga aquí Per Pufa, pli ¿Pufa, pli? Sí, pufa, pli Mátalo Voy ¿Qué le pegas a los pececicos? A un pez Ay A ver si lo vas a quemar Y no me dan las cosas, ¿sabes? Ten cuidado que me lo tiras al agua, jodida Bueno, así se... Se refresca No te pega ni nada Está ahí todo tranquilo el tío, ¿eh? Para Todo para ti, ¿eh? Lo siento, no puedo quitarme el imán Todo para ti, yo no lo quiero No puedo quitarme el imán A ver, todo esas porquerías A ver, toma Por cierto, la leona Dame flecha Toma por saco, leona La has matado Oye, suerte no sé Pero están viniendo un montón de bichos, ¿eh? Como que están viniendo un montón de... Que sí, que sí Que he disparado y lo que hacéis son... ¡Pero qué narices! Que lo que hacéis son bichos ¿Pero de qué vas? ¿Me ha dado mi espalda o algo? Yo solo he pegado con lo que tengo, chica Yo solo he pegado con lo que tengo Anda, cárgate ese Y cuando puedas dame mi hacha, anda Voy Es que quería cargarme a la leona Y lo que ha salido es eso Muy lucky, muy lucky No que sea esto, ¿eh? Yo no digo nada Toma, un hacha, un pico, un deso Si no lo coges me vuelves Ahí lo siento Y no puedo quitármelo Toma Toma No te enfades, no te enfades Toma Vale, vale, a ver Y eso, toma, ya está A ver, todas estas porquerías ahí dentro ¿Qué tal si dejamos los bichos ahí? Nos piramos Se, ¿no? Se, ¿no? Yo creo que será lo ideal Los leones como que les da igual, ¿no? Si les damos de comer Al final nos comen igual O sea que... Se comen igual Y tienen una visita ahí inesperada De menos Has cogido tus pececitos, ¿no? Sí, sí, los tengo yo Vale, vale, vale Madre mía, el arco Sí, sí, mucho lucky Lo que tú digas Al disparo ahí salen bichos Pues le he puesto Más cien Sí, sí, ponéis más cien de lucky Pero aquí no funciona nada, chica Aquí no funciona nada Ay, cangrejitos Qué guay Ahí va Esto es comida ¿No están duros? No sé, pero es comida Mira, el agua aquí se acaba como... ¿Sabes? Como si lo habían recortado con una tijera Mira Hay un muro invisible Eso es cosa de magia, ¿eh? Eso es cosa de magia, ¿no? Eso es cosa de Minecraft Hombre, hombre Eso es algo chungo Es la magia que hace Que los leones no tengan crías Pero sigan reproduciéndose Mira, otra leona Otra leona Y otra leona Pero no tiene crías Tío, ¿cómo es posible Que nos encontremos Un montón de leones Ni una sola cría, loco? Pues yo qué sé, loco Es que no tiene ningún sentido esto Leona, quédate ahí Hola, cuervo ¿Qué tal? Eh... Ahí quieta, ¿eh? Sí, quieta Si se mete a la voz No hay problema Que va muy lentita Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Tienes que hablar con un leoncito Por algún lado, tío Más te vale que el león con alas Seas como la hostia, ¿sabes? Donde yo quería ir Sí Vale Es donde los chicos Me habían dicho Que cuando empezamos la serie Había pantera con crías Sí Cuando empezamos la serie A saber dónde está ahora La pantera con crías, ¿sabes? Igual se había cargado Otra, ¿sabes quién? Sí, no sé Un jabalí, ¿no? Un jabalí, ¿ves? Un jabalí, por ejemplo Por ejemplo Se nos mueve a nosotros una quimera de ellas Nosotros nos vamos a poner un Una pantera, ¿sabes? Sí, no, pero en serio El león me ha metido dos tollinas ¿Qué me ha dejado, vamos? Me ha dejado fino, chaval Vale, vale, vale A ver A ver Por aquí, tío Con la pinta que tiene esto de sabana Y no vamos a encontrar un maldito león Cha, no, no, no Venga Ni un león ni un nada, vamos Una aldea ¿No tiene una aldea? Estamos yendo bien Vale Sí, sí Estamos yendo para el sur, tío Así se ve en el mapa ¿Qué sé? Ay, yo que sé Ay, yo que sé Espera un momentito Protégeme un segundito Bueno, mitad de la noche Te voy a proteger, ¿vale? Ya Aquí no puede venir nadie ya Ten cuidado con lo que pisas, ¿eh? Que esta arena no parece muy buena gente A ver, a ver ¿Qué quieres? Semilla de cacao ¿No quieres cacao o qué? Semilla de cacao ¿Eh? ¿No? ¿Eso qué era? Una semilla de cacao sin crecer, ¿no? Semilla de cacao sin crecer Y otra crecida Ah, vale, vale Estoy investigando, estoy investigando Zombie, 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 zombie Hasta los zombies tienen más cría que los leones Que nos encontramos todo el rato Nos encontramos más zombies pequeñitos que grandes Zombies pequeñitos demasiado Una creeper encima de un árbol ¡Mira qué mona! ¡Oh! Está ahí oculta Qué adorable En plan de ¡Hola! Está súper mona, mira Otra, baja la hiembra Espera, espera, espera Que quiero hacer una fotito en plan En plan para la miniatura Ahí Aunque bueno, se lo tendría que hacer de noche Más bien, pero bueno Está matando pollos ¿A quién pescas? Mira, tendría que subirle al héroe Ahora, ya está Chicos, dejadme en los comentarios, por favor ¿Cómo puedo reparar el arco del héroe? Pues, es que no sé si por ahí ¿Has probado con hierro o algo? He probado con hierro ¿Has probado con...? Proba con madera también ¿Has probado con esencia de héroe? Sí, ya, claro Ven, que te voy a matar Yo, créeme Créeme que yo de héroe no tengo nada Mira, otra metí en los arbustos, tú Mira, este, que está a mi lado Eh, 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 eh Esta, esta, esta Relaja, eh ¿Está? ¿La han matado los dos del tirón? No, es que había disparado uno ¿Pero has visto esa ahí en el arbusto también? ¡Hala! Había una Pobrecita Ahora yo A ver que sale del arco ¡Me voy! Vámonos Este pueblo, este pueblo ya está maldito Este pueblo ya está maldito ¿Veis cómo no soy un héroe? Yo tengo esencia de villano O algo así Sí, fue ni el villano Me cago en la leche ¡Oh, yo me voy! ¿Qué pasa? ¿Tres creepers juntas? ¿Prefiero meterme contra el escorpión? Joder, escorpión Que me ha pegado a distancia, ¿sabes? Como poco Ay, señor Vamos afuera, escorpión Joder, es que vaya a distancia ¡Au! Que te ha pegado Que no quiero echarle la caña, hombre Echando la caña delante mía Oye, no, eh Oye, no Vas con el arco así como ¡Ay! Hay algo más ¿Y este suelo? No sé, pero ¡Un lobo! ¡Un lobo, sin por ahí! Ah, pero esto es un lobo normal Ya está muerto Me he acojonado En plan de hombre lobo, hombre lobo No, no Un lobo, he dicho Ya, pero me he acojonado Si fuera un hombre lobo Ya te hubiera gritado de otra manera Mira, tenemos un amiguito de las cuchillas O sea, de fondo ¡Oh, cuchillero! ¿Un cuchillero? Un cuchillero Un cuchillero Viene un pollo Motivado ¿Dónde viene un pollo motivado? Hay una zombie por detrás Ya no hay pollo Espero que no estuvieras ahí delante No ¿Por? ¿Qué ha salido? Una dinamita Me he cargado el pollo Un poco de... Un poco de steam Me lo he cargado un poco de steam Te va una... Una arquera, ¿eh? Ya no hay arquera que valga Ya no hay arquera que valga ¿Quieres que me cargue esa? A ver qué sale Sí, salía... ¡Ah! Me he alimerenado ¿Serás? Mala Una flecha de mierda normal y corriente Guaya Y la tira para arriba ¿Eh? No, 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 no Que estoy entre los corazones Toma, toma, toma Muérete, muérete Ahí está, ahí está Vení, yo estoy diciendo Come un poco Pero que me habían envenenado Ay, yo qué sé A ver, ten cuidado Que le voy a dar al bicho verde ese ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, hasta luego! ¡Ja, ja, ja! No se va a quemar No se va a quemar Bueno, ahora sí Bueno, si apuntas bien, claro Bueno, se ha muerto Falta el otro ¡Ueh! ¡Hala, ha muerto! ¿Cómo te gusta quemarlos, eh? Ya ves ¿Cómo te gusta? Me pondré muy triste Cuando se me acabe el arco Tenemos un zombie motivado ahí delante, eh Tenemos un motizombi Un motizombi Un poco en el veneno que mete, eh Es que mira, ves Me ha pegado ahora dos veces el zombie Y casi no me ha bajado la vida Es que antes, joder Con la porquería esa de armadura Que yo soy Groot La gracia de quemar Eh, que había dos zombies juntos No sé, eso parece Ha salido la zomba del zombie La gracia de quemar a los pollos Es que me han carne cocinada Ya, ya, eso ya lo sé Pero todavía te quedará mucho, ¿no? ¡Qué punta de día tengo, no! Todavía te quedará mucho para que se rompa Sí, sí, aún no llega a la mitad Pero yo soy previsora, hombre Que te gusta tenerlo todo perfecto Claro, que no se estropees Que no me quieras hacer calcuchillo Tigre, tigre, tigre Tigre, tigre Aquí vuela tigre Aquí vuela tigre Vale, pues vamos a seguir abajo Jopeta Estoy escuchando algo, no sé dónde Ah, detrás Bueno, que se quede ahí Tigre, 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 tigre Tigretón Au Venga, para arriba A ver Vamos a guardar costas en la mochila Esto por aquí ¿A quién le ibas a pegar tú con las flechas? Vaya el agazo, ¿eh? Que tiene aquí el este Le voy a pegar a la arquera Y le pega al rato, ¿sabes? Vale Te veo un zombie por la espalda Jopeta Bueno, ahora ya son los pocos Pedazo Ahora son los pocos Es que iba a pegarle ¿Qué has liado? Bueno Mirad cómo mola Se están pegando entre ellos, por lo menos Ah, pues nada, dejadlos ahí ¿Has visto qué pedazo de montaña tenemos ahí delante? ¡Hola! Vaya montaña Oh, oro Hay oro Y hay un dragón, entonces Hay un dragón Bueno, es de noche Así que estará dormido Podemos ir a robar Sí, pero ahí Pollitos Podemos ir a robar Que sí, que sí Que tengo un pollo de aquí Tío, ayúdame ¿Mucho? Ya está, está, está Ya está, ya está Vamos a poder A robarle al dragón Pero está el dragón ahí Porque yo no lo veo Estará durmiendo Pero es que ni siquiera está ahí Hay algo negro Un zombie Vale, vale ¿El dragón estará debajo del agua? Ah, no, es un pulpo No sé ¿Dónde está el dragón, tío? No sé Pero vamos a ir Te dejo que dispare esto con el arco, ¿vale? Porque como dispare yo Igual nos quedamos sin oro Oh, pues no sé Yo si diría Es buena idea que vayamos ¿Por qué? Dos creepers con fusión Dos zombies Vale, eso lo de menos Pilla, pilla, pilla Holy Knight Vale, a ver Da los concusión con el arco Y se va a quemar No hace falta ni que le pegue dos veces ¿Dónde está el otro? Ahí está ¿Quién te ha dado? Tú ¿Yo te he dado? ¿Cómo que te he dado? Si no, ni siquiera te... Porque estabas picando Y me ha hecho otro Ah, vale Pero tú recuerda Esto se puede picar igual con la mano Eh, el dragón está aquí Hola Está muy bien escondido, jovillo No la lies mucho, ¿eh? Hostia, que lo está moviendo un creeper con fusión de eso Con fusión, ¿cómo se llame? Vale, vale Ya está Se muestra la mano Y voy a cambiar de arma No hagas ruido No hagas ruido Recuerda que lo puedes quitar con la manita Estoy usando el pico Pues lo está gastando para nada, bonita Se recupera solo ¿Eh? ¿Cómo no se despierta con los pajaritos? Pio, 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 pio Dos tíos pegándonos Mira, si no se ha despertado Con el golpe que has metido Ya no se despierta con nada, ¿no? No se despierta con nada No sé si acercame más Un poco de... Y no te pongas a comer Vale, vale, vale Se está haciendo de día Así que si quieres Que coger algo, cógelo ya y escapa Vámonos, vámonos, vámonos Que falta un cufre Que va, que va, que va Que cofre falta Ah, no Están todos Vale Me voy, me voy, me voy Hola, señora Ender Toma, toma, toma Muérete, chica, muérete ¿Ya? ¿Te hemos desvalizado al pobre dragón? Sí, ya Ahora si quieres después pegar Pégale tú, a ver si explota ¿Pruebo? Claro ¿Estás segura? Sí ¿Y si saco más enemigos qué? Pues nos piramos ¿La has envenenado? Toma, 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 toma Madre mía, este es el arco del cazadragones Espera, a ver si lo pueden encender Una fecha normal, no, por favor Tireme una dinamita o algo ¿La has tirado lava? Bien, bien Toma ¡Bueno, rayo! Bueno, no sé si se va a levantar Pero venir no va a venir Ya te lo digo yo Creo que lo has matado ¿Miramos? Vamos a mirar, hombre ¿Has visto la flecha que le he metido ahí? Sí, 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 sí Pero espera, yo vivo en el otro lado Está en el agua vivo todavía, ¿eh? Pues dispara A ver Disparo, disparo ¡Uah! ¡What the fuck! ¡Huye! 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 ¡Agua, agua, agua! ¡Ay, mi culete! ¡Huye! ¡Vale, me pido, me pido! ¡Mira lo que se ha tirado ahí! ¡Dios! ¡La leche, chaval! Se ha cabreo un poquito, ¿no? Sí, pero sigue muriéndose Se está muriendo con la lava, creo ¡Sí, se está muriendo con la lava! Pues nada ¿Esperamos? Es que no sé cuánto le queda la vida ¿Y si vienen por nosotros? Pero oye Con la armadura está muy distinto, ¿eh? No me ha hecho casi nada Acabo de matar un calamar desde aquí ¡Toma, bombaca en la cara! Vale ¿Y? ¿Está muerto? No, sigue vivo, creo ¿Sigue vivo? Este no puede estar vivo ya, tío No sé, está muerto No se mueve Está muy tieso, ¿no? Está tieso, ¿no? ¡Ha palmao! ¡Ha palmao! ¡Sí! ¡Hala, recoge el botín! ¡Chachán! ¡Ja, ja! Ya necesitamos manticoras para matar esto Eso sí, con flechas solo me quedan diez Bueno, pues hala ya Bueno Somos un poco mala gente Porque ya le hemos robado lo que queríamos Y encima lo matamos Eh... Somos mala gente Bueno, tienes que hacerte otra armadura de dragón, ¿no? ¿Para qué? Si mira de diamante, voy de lujo Pues nada más Sí, yo creo que aquí solo funcionan las armaduras normales Porque no es normal que antes nos poníamos otra armadura Y nos reventaban cero goma Dame un segundo Toma, quédate esto ¿El qué? ¡Los oro! ¡Dame los oro! ¡Los oro, Dios mío! Venga, a ver Eh... Lo tengo no... Es que sin querer me he traído de casa esto ¿Qué te has traído de casa? ¡Oh! Hazte una armadura de diamante Así que voy a hacer una armadura Sí, sí, haces bien, haces bien Vale Que vamos, vaya diferencia, chaval Dos... Vale, haz esto por aquí... Tres... Es que me das miedo con el... Esto no queda A ver... Ah, faltan la foto Sí, no, por lo menos... Pa' que no te mates Pa' que no me pegues con él si me explotes ¿Sabes? No sé yo, no sé yo Es muy tentador, eh Me gusta mucho la armadura que se autoregenera, pero... Pero no cura una mojona O sea, no te protege nada No protege nada Pero si me ha pegado Hay dos hostias Me ha estado pegando un zombie No me ha bajado ni... Vamos, me ha metido el fuego el dragón Y me ha bajado Creo que un corazón y medio solo Joder Y el león me metía dos hostias Y ya me tenía media barra afuera Creo que escucho otro dragón ¿Puede ser? Sí, estará arriba Vale Tiene que estar arriba Uno, será el padre cabreado, ¿no? Bueno, pero arriba no quiero ir No, tan arriba no vamos a ir, vamos Yo quiero mi león y mi pantera Pues vamos a dar un poquito más de vuelta Si no encontramos al león Está afuera Que león no hay, eh Que sí, que sí Que no hay, que se han extinguido todos Bueno, pues hacemos una cosa Se los han comido los dragones ¿Está claro? Hacemos una cosa Esta es la investigación, vale A ver si encontramos dragones Y dragones Leones y panteras Y de mientras buscamos bloques chulos Para hacer construcciones minis Venga, vale Vale Me has convencido Y si encuentras flores raras Pues cógelas para hacer tintes Bueno, vale Bueno, vale ¿Para qué quiero tintes? Para tintar los bloques de lana Para conseguir colores Ah, bueno, sí, también, también, también Es que hay que explicártelo todo Hay que explicarlo todo, por supuesto Vale, a ver Uy, aquí hay como una especie de mini bosque nevado Sí Igual encontramos algo esturo, ¿no? Es que si me pudiera traer a transportar Hubiera ido al refugio primero A la caza árbol Que allí había panteras Ya miraremos cómo arreglártelo Para que te funcione, anda Oh, una aldea ¿Cuántas aldeas de nido hemos visto ya, tía? Es que estas son del mod de... ¿De qué? Del mod de los... De los dragones ¿Ah, sí? Sí ¡Otta! Esa es del mod de los dragones Y luego están las otras Que son las del... Del mod A ver, a ver, a ver ¿Sabes que también puedes coger un mamut Y montarte en él? Pero no vuelan Ya, eso te va a decir ¿No le puedes poner un mamut alas? Porque alas muy la hostia Los mamuts voladores Alas no Creo que he encontrado un Luki ¿Has encontrado un Luki? Sí, pero tiene pinta de ser de los malos ¿Dónde está? Ahí enfrente No, no veo Luki Ahí Sí, es de los malos Si lo quieres abrir No, me voy a hacer una marquita No te atreves Va, venga, va Total, voy a morir No lo hagas Vas a morir, tía No hay ninguna forma de... Si quieres morir me lo dice Y yo te meto un flechazo de estos No hay manera de poder abrirlo Desde lejos Que yo sepa Lo que necesitamos Es un pico con eficiencia Y así los quitamos Y luego los abrimos Eficiencia no Toque de seda Eso, toque de seda A ver, espérate Antes de romperlo Espérate que yo me ponga En posición Espera, ¿eh? Y... Ya Ya Adiós Hola, ¿cómo te vas? Hola, ¿cómo te vas? Déjalo ahí Déjalo ahí Es que le disparó El atravesado Entonces... Déjalo, déjalo Pues nada Ahí se queda Es que le ha atravesado O sea, le he visto Como las pociones han hecho Le han pasado por el pecho Como si nada Yo solo he visto Unas piernas y digo Oye, a ver Joder, la he mirado Desde lejos con el zoom, ¿eh? La he mirado desde lejos Con el zoom Y ha venido como loca, tío Ha venido loca Aquí, aquí ¿Puedes? ¿Puedes? Uy, chaval Estoy escuchando a otro dragón Sí, parece además Estar extremadamente cerca, ¿eh? ¡Uy, estoy enfrente! ¡Dragón de hielo! ¿Dónde estás? ¿Te has caído el boquete? Eh... Sí Pero sabes subir, ¿no? ¿Y tal? No sé Mira, mira Si vienes por aquí De antes lo ves ¡Oh, un looky! ¿Dónde, dónde? Por aquí, por aquí Voy, voy Bueno, antes se le veía Ya has ido más para arriba No, no, lo he visto volando Lo he visto volando Vale, vale Pero me interesa más el looky ¡Lucky, looky, looky! ¿Lo trago? ¿Es chungo? No, no, es bueno, es bueno A mí me interesa más A dónde está el dragón Porque me da un poco de miedo El dragón está volando lejos Tranquilo Pero escucho muy cerca ¿Qué vista tienes, tía? ¿Cómo has visto un looky de ahí? Eh... Creo que está una amiguita custodiado, ¿no? Sí, tiene pinta Intenta abrirlo rápido Y vuelves Vale, voy, voy, voy Está lejos Va, venga Tú puedes Vamos Vamos Parece que no te ha visto aún Es que hay dos dragones En serio ¿En serio? ¿Y tú pones la cabeza de zombie? Hay dos dragones Uno Y dos Estamos rodeados Pues Estamos en muy mal sitio Así que es mejor que nos piremos ya ¿Sabes qué molaría? ¿Qué? Dejarlo aquí con todo el hype No ¿Qué pasa en el siguiente capítulo Con los dos dragones? Chan, 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 chan Oye, que no Que se acerque, en serio Pues vámonos Vámonos Ahora vamos a un sitio un poquito más seguro Vamos a un sitio más seguro Sí, hostia Que se está acercado, chaval Lo tenemos ahí enfrente Oye, ya está bien Que sí que nos hemos cargado un dragón Lo admito, pero Pero Y tú preocupas por uno Y son dos, ¿sabes? Pero No era de vuestra familia No era de hielo ¿Qué más da? Era verde A ver Aquí ya no se escuchan Vale, vale, vale Aquí mejor Qué bien Estoy escuchando Estoy escuchando No te caigas, no te caigas Oh, qué guapo ¿Qué es esto? Mira, 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 mira Esto es De un dragón ¿Tú crees? Del que está viendo, dices Pues puede ser Yo me piro de aquí Vámonos Yo me piro de aquí Vámonos No, eso lo tiene Y lo endurecido Ah, no, eso de abajo ya no Yo creo que abajo hay un dragón ¿Tú crees? Abajo tiene que haber un dragón Pero de esos chungos Catavisan paredes Pues no lo sé Pero yo me voy a quedar aquí con el mamú Que el mamú nos protege ¿El mamú nos protege? Sí, el mamú nos protege Mira, mira qué guapo Mira cómo me tiene ahí Mamú no me dé la espalda Te da el culo No, hombre, no No, hombre, eso no se hace, chico Voy a despedir aquí con mi amigo el mamú Vale Vale, vale, ya me aparto Tranquilo Vente aquí a la montaña de fuego y hielo Oh, de fuego y hielo Juego de tronos Oye, pues tiene que haber una aldea Porque hay linternas Hay linternas, serán antorchas, ¿no? Hay antorchas entre la lava ¿Qué dices? A ver Hay antorchas A ver, si hemos descubierto A los carbonitas Que viven en la montaña ahí debajo Está arriba del todo la aldea, tío ¿What? ¿Y se han quedado hecho aquí abajo? Sí Es el camino para subir Sí, pues estás tú que subo por ahí Te marca el camino Casi mejor subo por el agua, ¿eh? Casi mejor Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, sabéis darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós Adiós